Supongo que casi todos ya lo sabréis, pero este lunes salió la nueva actualización de Clash Mini y no solo la nueva actualización, sino que salió la nueva temporada con los nuevos mini, los nuevos paquetes, el nuevo pase, con absolutamente todo, también teníamos el cofre de estrellas y efectivamente hicimos directo y en ese directo estuvimos abriendo absolutamente todo lo que nos daban, todas las recompensas por liga, todos los cofres por estrellas, también compramos muchísimas cosas en la tienda y como eso solo se puede hacer una vez y ya lo hicimos en directo, os dejo aquí un vídeo pues de todo un poquito, comprando las cosas, ver que nos tocan los cofres, y demás, espero que os guste, seguramente mañana también haré directo, así que bueno, si no estuviste en el directo anterior pues te invito a que estés en el siguiente, que te suscribas si todavía no lo estás y que me sigas en Twitch para no perderte ninguno de mis directos, así vamos a comenzar con el vídeo, yo creo que estamos perfectos, o sea, hemos cambiado todo, o sea, cualquier persona que haya visto un directo mío dirá, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? vale, bueno, como veis estamos bien ambientados en la temporada, estamos bien ambientados en el mar, literalmente, vale, estamos en el mar, o sea que este directo es el bueno, aquí vamos a ver de todo, bueno, me voy a callar ya, venga, reclamo recompensas, ¿vale? bueno, voy a reclamar las recompensas, como veis, 200 gemitas, 500 crystal coins, perdón, a veces que me confundo, toca para continuar, vale, ¿esto qué es? cambio de estrellas, también puedes decidir no realizar el cambio de estrellas y mantener la mejora de tus minis, vale, yo los quiero cambiar, ¿qué hago? toca para continuar, madre mía, se viene, se viene, ¿eh? ha llegado el momento, rezar todos porque me toque una valquiria, algunas valquirias al menos, que me toque el pescador, necesito el pescador, llegó el momento, llegó el momento del cofre, ay Dios mío, venga, va, 16, vale, primero oro, primero orito, orito, mil de oro, esto va uno a uno, vamos a hacerlo épico, me dan todos los milis del tirón, sería guay uno a uno, ¿no? la 120 challenge coin, ya tenemos, no sé cuántas tenemos, bueno, ojo a los héroes, porque me ha tocado este, que diréis, vaya mierda, te quejaste del héroe, sí me quejé, eh, pero ahora mismo no está mal, tengo un, hay un bug con el consumo de batería, pues no tengo ni idea, la verdad, lanzalardo, bueno, de momento 40 fragmentos de, la de la, de esta, 40 fragmentos de rey bárbaro, está bien, vale, 40 del monk, ojo a este héroe, porque está bastante fuerte, vale, 78 todavía, no me ha dado para subirme ninguna, así que me da igual, empezamos, 4 de mago, mago, una unidad que está bastante bien, sobre todo si tienes lo de curar, pero claro, lo malo es que lo de curar está en el último, que gracia, a ver, lo bueno del mago, y lo más importante es que corta curaciones, entonces, claro, lo malo de tener a las dos estrellas es que a mí no me va a cortar nada, vale, porque ya sabéis que la estrella está aquí, la tercera estrella es más complicada de conseguir, vale, maguito, no está mal, duende colanza, vaya, esto van de coste 2 de elixir para adelante o qué, no, no, me están dando al azar, o cómo va eso, brazo fuerte, vale, vale, muy bien, segunda habilidad, bueno, este no está mal, me lo podría poner, al principio, arquerita, ¿qué me van a dar, todos los básicos o qué pasa? no, no, me van a dar después buenos, ¿no? de momento me estarán dando los de por 2 delixir, yo creo, ¿no? que son todos de por 2 delixir, de momento, me gustaría un caballero, el caballero está roto, vaya, un minero, que bueno, vale, pues hasta aquí el streaming, chicos, me ha tocado la mierda, además me ha tocado 5, ¿por qué me ha tocado 5 de estos? ¿por qué me ha tocado 5 de estos, tía? vaya mierda de héroes, o sea, de minis me están tocando, la verdad la mosquetera la mosquetera pueden ser que me están saliendo los peores minis que me podrían haber salido, la mosquetera y la curandera con lanza pueden ser esos los dos peores minis que hay en el juego, creo, bueno hombre, mini peca, eh, mini peca está bien, segunda habilidad la tenemos, vale vale, mini peca con segunda habilidad, está bien, no nos han dado el caballero eh, puede ser que venga valquiria o ya no hay más de 3 delixir venga, valquiria, no una valquiria, no, venga, una valquiria, una valquiria y te perdono una valquiria y te perdono valquiria valquiria valquiria, ¿estás ahí? vale, jeje, valquiria perdonamos, perdonamos, vale tenemos la valquiria, gente, esto es, este es el mini más roto que hay ahora mismo en el juego, yo creo o de los más rotos eh, la verdad es que nos estaban troleando un poquito pero ya han decidido, eh, portarse bien y más le valía, la verdad, porque es que mmm, es que se estaban portando regular, eh mejoramos las dos habilidades que para mí creo que son las dos mejores eso está bastante bien, la última habilidad, pues bueno, está bien también le da más vida, recordemos que cada vez que subimos una habilidad le da vida y le da velocidad de ataque que eso está bastante bien también pero bueno, las dos habilidades primeras son las mejores de la valquiria vale, príncipe de 4 elixir me vas a dar el príncipe bueno, a lo mejor me estás escupiendo en la cara, eh con las dos primeras habilidades que son basura o sea, príncipe, yo creo que pocas veces lo voy a utilizar, yo creo, vamos a no ser que me compre la king bueno, perfecto, me están dando los peores los mini peores del mundo, esto es una basura de 4 elixir me dará el flecha, ya verá oh cuidado, se viene además me han dado 6 me han dado 6 que dice, como me van a dar 6 bueno, 6 ¿veis? aquí sí, os habéis portado bien y ahora que me voy a dar la bru... ¿esto qué es? ah, vale, el nuevo, el nuevo eh, conclusión esto es una mierda, la verdad esto es una basura ah, espérate que me van a dar más cosas recompensa de nuevo nivel que subió de nivel ah, que vuelvo a subir de nivel hay algo para ti madre mía ah, mira ya lo han puesto 60 crystal coins oh vale, ayuda y asistencia hay algo para mí ¿qué pasa? uh, ¿para mí? ¿es de ti para mí esto? oye, muchas gracias, eh muchas gracias, muchas gracias sí 60 crystal coins perfecto vale pero todavía no había llegado 800, eh perfecto venga, 60 crystal coins ¿me van a dar crystal coins por algo más? me voy a quedar 697 habría... habría estado muy gracioso que me hubiera quedado 797 pero bueno vale ojo porque hay muchas cosas por todos lados es una estafa el nuevo pase el anterior tenía la skin del oro incluida en este hay que pagar extra a ver sí que es cierto que antes costaba menos es que menos es que ha dicho uno Messi y en vez de dar el bicho su una bromita jajajaja buen mensaje la verdad mmm bueno, 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 bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno 460% 2.99 vaya ofertita ¿a que no sabes quién se la va a pillar? esta ofertita hombre, no ¿qué te trae? ¿el lote acuático? wow bueno que me dan un pescador más me dan la bruja bueno, la voy a comprar ¿vale? a ver, misiones que han hecho aquí oh, espera espera, espera, espera espera, espera espera, espera 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 que hemos alcanzado la marca 7 y yo no me he dado ni cuenta ¿vale? alcanza 7 marcas en recompensa del camino de aventura bueno, pues vale vamos, te vamos a dar 2 cosas por la cara ¿no? me estás contando perfecto me van a dar 4 zanahorias que ya no son doradas ya son normales no sé por qué otro mago vale el mago sí que estaría bien tenerlo a las 3 estrellas porque creo que es importante el dedo con lanza me da igual completamente también ojo porque tenemos más cajitas venga, vamos a abrir a abrir cositas vale vamos a seguir abriendo ¿eh? aquí unboxing unboxing y unboxing y pack opening de ve en bote va en bote yo que he dicho lancha no sé no se lo he dicho eh, caballero importante una buena unidad tanque la verdad por costo de 2 de licir la unidad está bastante bien guardia tampoco me había salido estas unidades están bien el caballero yo creo que está ahora mejor que el que el que el guardia vale esto es un poco vaya 41 hombre que me den solo 2 es un poco vale ¿esto qué es? 100 de orito más orito para comprar mini perfecto muy bien vamos a abrirlo a ver ¿qué queréis que he comprado? porque esto ha salido una caja ha salido aquí ¿no? a ver oh pero si hay un nuevo héroe y eso que guay ¿no? a ver a ver anda que me han dado otro dime por favor que me toca la bruja señores me ha tocado la bruja madre mía vale sí el lote efectivamente sí me he comprado el primer lote sí he empezado por abajo vale ahora tenemos la bruja ahora esto lo voy a bueno espérate me estoy volviendo loco dame darme cosas darme cosas bárbaro para mí los quiero gemas compramos gemas vamos a comprar vamos a comprar todo no venga vamos a comprar esperarse esperarse valquirio ah vale que solo puedo comprar uno y ya tengo que resetear no te voy a engañar hay veces que la valquiria al máximo te salva y ya que la tengo bastante bien ya que he empezado con dos estrellas teniéndola primero ahora vamos a vamos a adquirir esta segunda oferta que además es por 11 más barato esto se tiene que comprar es por 11 más barato vale lo dice el juego cualquier tienda que te diga por 11 más barato es que te lo tienes que comprar sería pay to win no yo estoy pay to fast el cangrejo es nueva carta el cangrejo es nueva skin para para es nueva skin para el mea caballero bueno me callo un mes sí literal supercel tomar mi dinero vale eh que habré comprado esta vez sí señor pues vamos a empezar a abrir reclamar todas le damos aquí ¿no? y a muerte o qué madre mía mira, mira, mira mira el bote mira el bote todo esto va a ser para nosotros reclamar todas venga va a ver madre mía a lo mejor en un futuro pues el especial algo a lo mejor sí que subo un sorteo sí que hago un sorteo vale gemas 19 bajadas solo no lo voy a poder subir a nivel 5 ¿me estás contando eso? vale 9 de vampira 8 de la señora del escudo me voy a quedar a 1 del rey bárbaro eh 48 valquiria otra valquiria ojo que subimos la valquiria al 3 bueno la señorita esta por lo visto si quiere venir a mi equipo no se va a enterar de que yo no lo voy a usar nunca en la vida porque tarjetea al objetivo más cercano y eso me parece de las mayores basuras que le han podido poner a una persona que cura y que está atrás y que tiene que curar a los zanques no lo no lo bueno en fin vale eh cuidado eh cuidado que se viene skin de cangrejo vale nada me van a dar los mismos minis que ya me habéis dado vais a ser así si vais a ser así hostia el pescador bueno cositas aquí ¿no? para empezar esta skin me la tengo que comprar ¿cómo lo veis? o mejor el cangrejo es que vais a decir lo del cangrejo todo el rato mea caballero pillad las skins pillad las ya cangrejo 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 ¿qué pasa? pues me he pillado a la luchadora real del mar cangrejo cangrejo sí sí cangrejo señores tenemos al cruzar a cio crujiente aquí vale espero que no sea una mierda madre mía vale perfecto pues como siempre os digo esto ha sido todo por mi parte yo espero que os haya encantado el vídeo de hoy si es así pues ya sabéis dale like suscríbete sígueme en twitch para no perder ninguno de los directos que haga y pues nada ya lo digo seguramente mañana habrá directo así que os espero allí un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo a ver qué tal es que ha dicho uno Messi is better than el bicho su na bromita este buen mensaje la verdad Messi is better than el bicho su a bromita vale